¿Qué sucede cuando se tienen que enfrentar algún tipo de acoso dentro de las aulas, dentro de las instalaciones, donde reciben clases? Entonces, veamos. Como asociación, recomendamos y tratamos de proveerles a nuestros directores herramientas y conocimiento más profundo de cómo manejarlo y cómo evitarlo. Primeramente sería evitar y contener lo que es una comunicación muy estrecha del alumno para con sus maestros, porque eso también tenemos que tener los docentes con una apertura absoluta. Y luego con los padres de familia, porque como siempre hemos hablado, la comunidad educativa son tres colegios, alumnos y padres de familia. Hay que trabajar en equipo. Por su parte, el Ministerio de Educación lamenta este tipo de situaciones y que sobre todo afecten a estudiantes de todos los ámbitos y comenta que existe un protocolo de atención para el sistema de educación nacional. El segundo paso que la guía plantea es la prevención. No debemos de quedarnos con la identificación de los casos, sino debemos de ir al abordaje en el aula de los mismos en función de prevenirlos. Promover la armonía en el aula, promover la relación armoniosa y la buena comunicación entre los niños y las niñas. Eso es un elemento fundamental. El respeto entre ellos. Y el tercer elemento que incluye nuestra guía es cómo actuar ya para abordar los casos propiamente dichos. De manera que en estos casos, los encargados del abordaje de los mismos en las escuelas saben que tienen que tratar al niño afectado, como también al que está afectando. Porque el que practica las acciones de acoso es porque en su casa, en alguno de sus contextos en donde se desarrolla, está viviendo situaciones probablemente que le hacen actuar de esa forma. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de la Magistratura de Conciencia señala que en base a monitoreos establecidos el año pasado, pudieron detectar la falta de implementación del protocolo por parte de la cartera de educación. También se dio a conocer que es importante establecer la diferencia entre violencia y acoso escolar. El acoso escolar no es lo mismo que el maltrato infantil. El maltrato infantil es de un adulto hacia un niño, niña, adolescente. Este adulto puede ser el maestro, la maestra, la directora, cualquier personal del Ministerio de Educación que violente a un niño o una niña o adolescente, o bien los padres de familia o adultos en general que puedan tener cercanía con los niños, niñas y adolescentes. Por el otro lado, el acoso escolar es una violencia que se da entre pares, o sea, niños, niñas y adolescentes de más o menos las mismas edades que dentro de la dinámica hay uno de los niños, niñas y adolescentes que es el líder y que de alguna manera violenta a otros que son más vulnerables a sufrir este tipo de situaciones. Esto, el maestro, la maestra, los directores de los establecimientos educativos. Pero la situación de acoso escolar nace precisamente en el hogar, indican profesionales, resaltando que los hijos son el reflejo de los padres. Es por ello de la importancia de establecer una adecuada comunicación y mecanismos de prevención. Al momento de detectarse una situación de estas, es importante abordarlo de manera separada en compañía de profesionales. El acoso escolar viene reflejado desde el hogar. Si en el hogar hay problemas de violencia intrafamiliar, el niño tiende a llevar esas actitudes a la escuela y o por control de poder hacia los demás puede también aprenderse. El niño sale de su casa con una actitud pasiva, pero al llegar a la escuela puede que haya alguna persona, un niño o un grupo que le guste, que ya practica el acoso escolar. Entonces, lo proyectan, lo obligan a unirse al grupo para poder acosar, o mejor dicho, para buscar a una víctima. Que más allá de la agresión, digamos, es una búsqueda de poder hacia los demás. El famoso bullying, el acoso escolar. Bueno, hay que ponerle atención a este problema que está causando bastante daño a muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país.